¿Cómo te dejaron el ojo? Por eso estoy con antiojos, porque la verdad que tengo cinco puntos en la cabeza y tengo, bueno, acá hematomas por todos lados en el cuerpo. Fue una chica de 22 años, Sofía Olate, de acá del barrio. Ya es media violenta por sí en sí, siempre viene así, media alterada el negocio. Primero vinieron tres nenes a comprar acá con Mercado Trucho. Y bueno, se fueron porque sabían que la plata no había ingresado. Vino con el hermano de esta nena por segunda vez, reclamándome que por qué no le daba la mercadería. Se da cuenta que no tienen comprobante, se van y murmuran diciendo vamos a buscar a Sofía. Y fueron a buscar a Sofía y bueno, esta chica es la que dice, ay, ¿por qué no? Le digo, pero mostrame el comprobante. En ningún momento nunca me mostró. De hecho, hace poquito, ayer lo sacaron, la madre lo sacó por el grupo del barrio. Pero es trucho, o sea, el comprobante es trucho porque hasta hoy en día el pago no me llega. Y me empezó a golpear, que decía que sí, que le tengo que dar la mercadería, que la estoy estafando, pero ¿cómo estafando? Mostrame el comprobante. Entre tanto, entraba gente a comprar y pagaban con Mercado Pago y todos ingresaban menos lo de ellos. ¿Me entendés? Entonces, por tanto, le dije que no se lleven la mercadería. Pero ella insistía y ahí fue la agresión que empezó a tirarme con todo lo que se veía que está en el video. No, no le tengo miedo. No, no, porque si llega a pasar algo, obviamente es ella. ¿Van a tomar una medida en la justicia o intentar? Sí, 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 sí. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias porque no se puede manejar impunemente de esa manera, no solamente por mí, sino por la sociedad, por el barrio y todos los demás.